Una persona que se movilizaba en una motocicleta al momento de practicarse la requisa por parte de la policía le fue hallado en su poder un bolso en el que llevaba 114 gramos de marihuana listos para su comercialización. En el sector del Llanito, en unos patrullajes coordinados que realizamos con el Ejército de Colombia logramos ubicar a una persona que se movilizaba en una motocicleta Suzuki color negra. Allí le solicitamos una requisa de identificación de personas y le encontramos en su poder aproximadamente 114 gramos de marihuana. Esta persona pretendía distribuir en el sector del Llanito y comercializar este estupefaciente. En otros registros de control y verificación de antecedentes fue capturada a una persona de 24 años de edad que era solicitada por el Juzgado Cuarto Penal Municipal por el delito de hurto agravado y calificado. Captura a una persona que simultáneamente venía cometiendo diferentes hechos ponibles como era el hurto. La gente venía denunciando, informando de que esta persona en desrepetidas ocasiones era quien atemorizaba especialmente a mujeres con arma de fuego o arma corto punzante y la despojada de sus pertenencias. Estas labores fueron adelantadas en conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.